Fanáticos de la Serie Nacional de Béisbol de Cuba temporada 2023. Estos son los resultados que ha dejado la jornada de este 23 de mayo. El equipo Santi Espíritus derrotó 4 por 2 a Ciego de Ávila. El equipo Matanzas le ha ganado 7 por 6 a 100 Juegos. Industriales derrotó 8 por 0 a Camagüey. Las Tunas ha derrotado 8 por 0 a Guantánamo. Artemisa derrotó 6 por 2 a Pinar del Río. Grama derrotó 7 por 2 a Santiago de Cuba. Y el equipo Villa Clara derrotó 8 por 4 a Holguín. Tras estos resultados, la tabla de clasificación está de la siguiente manera. Primera posición compartida entre el equipo Artemisa y Maya Beque con 29 ganados, 20 perdidos. La segunda posición la tiene Santiago de Cuba, 30 ganados, 21 perdidos. Matanzas tiene 28 ganados, 22 perdidos. Santi Espíritu 26 ganados, 23 perdidos. Ciego de Ávila 25 ganados, 23 perdidos. Holguín 26 ganados, 24 perdidos. Y la octava posición es para el equipo de las Tunas que la comparte con Villa Clara con 25 ganados, 24 perdidos. Isla Juventud tiene 24 ganados, 25 perdidos. Lo mismo que Pinar del Río. Industriales está con 24 ganados, 26 perdidos. Grama tiene 23 ganados, 28 perdidos. La posición 14 para Camagüey, 22 ganados, 19 perdidos. 100 Juegos tiene 19 ganados, 31 perdidos. Y la última posición es para Guantánamo, 18 ganados, 32 perdidos. Los partidos que se vienen en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba este 24 de mayo son los siguientes. El equipo Artemisa jugará ante Pinar del Río. Camagüey ante Industriales. Grama ante Santiago de Cuba. Guantánamo ante las Tunas. Holguín jugará ante Villa Clara. Matanzas frente a 100 juegos. Mayabeque ante Isla Juventud. Santi Espíritus jugará ante Ciego de Ávila. Doble partido para estos equipos. Estos serán los partidos que se jugarán en la jornada de este 24 de mayo. A todos, muchísimas gracias. Queremos fomentar la participación de la comunidad, por lo que siempre estaremos atentos a tu comentario, preguntas y sugerencias. Gracias por tu like, gracias por suscribirte a nuestro canal. Recuerda, en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba, te mantendremos informado.